Estas son las mañanitas que cantaba el rey Gabriel Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta, ven ansio, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madre y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo, ven ansio te has de amar Con casquines y flores es el día voy a ordenar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!